Buenos días, nos encontramos acá, fuera de la Municipalidad, porque ayer a la madrugada un grupo de personas ha presentado en el frente y ha destruido el bien público. Estamos acá con quien cuida la Municipalidad y nos va a contar qué fue lo que sucedió. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo le va? Bueno, a partir del domingo a la madrugada, por lo que se ve, han hecho todo este desastre que han hecho. Yo soy un empleado municipal, bueno, por supuesto que voy a cuidar los bienes municipales, como cualquier empleado municipal, porque el pueblo me paga. La verdad que me causa pena, me causa impotencia ver la Municipalidad, me vengo a la mañana y encontrar todo como se encuentra. Todo roto, han roto todo. La verdad que es muy triste, porque todos los ciudadanos de San Pedrino vienen y pagan los impuestos para tener las cosas lo mejor posible. El intendente o los que están se preocupan por acomodar las cosas y los vagos típicos de la noche hacen todo este desastre. No es el único poste que han roto. ¿Nos pueden mostrar? Si quieren, vamos y veamos. Sí, sí, venimos y nos acompaño. Acá tenés uno, que se lo han llevado. Este se lo llevaron. Se lo han llevado completo. Y acá tenés otro, que lo han querido llevar, pero no lo han podido arrancar. ¿Hay cámaras acá afuera como para poder identificar? Sí, tenemos las cámaras. Acá tenemos una cámara, allá tenemos otra cámara y de la parte del Consejo Liberante tendrán otra cámara, así que los que están responsables del tema de las cámaras tendrán que fijarse a ver cómo podemos solucionar este tema. ¿Y usted nos diría su nombre? Javier Cipollini. ¿Y hace cuántos años está trabajando acá en la municipalidad? 24 años, hija. ¿Es muy recurrente todo este desastre que han hecho? Y por ahí a las noches, los vagos que se juntan en la plaza, se ponen a tomar alcohol y hago otras cosas media raras, por ahí pasa esto. Los pibes jóvenes son, porque una persona grande no va a venir a hacer un daño a esto. Es mala juventud que lo que está haciendo esto. Pero bueno, no tengo palabras para decir. Me causa impotencia nada más porque yo soy un empleado municipal y a mí me paga el pueblo, lamentablemente, y uno siempre está para cuidar los bienes municipales, ¿no? Te causé impotencia ver todo esto así. Sí, como hay veces ha estado roto un vidrio, ha venido un lunes y ha encontrado un vidrio roto y eso. Así que no tengo más nada para decirte, mi vida. Disculpame. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. Esta mañana se han presentado en la opinión y nos han comentado que estaban rompiendo los bienes acá de la calle, del espacio público, y nos hemos acercado a la municipalidad y ahora hablamos con el encargado que nos ha explicado lo que ha sucedido.